El Instituto Mexicano del Seguro Social dio recientemente el anuncio de un aumento salarial del 8% para los trabajadores de la institución de salud pública, que marca un hito importante en el reconocimiento de su labor. Este incremento, que será efectivo a partir del 16 de octubre de este año, se desglosa en un 3% al salario base y un 5% como complemento salarial. La medida fue oficializada durante el Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS en Quintana Roo. El ajuste salarial beneficiará aproximadamente 460.000 trabajadores del IMSS. Este aumento no solo responde a factores económicos, sino que también a un reconocimiento a la labor esencial que desempeñan estos trabajadores en el sector salud. Desde un contexto donde la inflación y el costo de vida son preocupaciones constantes, este incremento salarial representa un alivio significativo para los empleados del IMSS. Este aumento sigue en una tendencia de subidas salariales en los últimos años. En 2023 fue del 7.8%, en 2022 del 7.5%, en 2021 del 5.9% y en 2020 del 5.7%. Estas cifras reflejan un esfuerzo continuo como parte del IMSS y del sindicato para mejorar las condiciones laborales de sus empleados. Sin embargo, es importante aclarar que este aumento es particular para el personal del IMSS y no se aplica a todos los trabajadores del país. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante